... Sucedió así, nosotros veníamos investigando un lugar, que era este, ahí enfrente, que había venta de drogas, con la Fiscalía Federal 2. En ese transcurso, esto fue hace dos meses, en ese transcurso una señora hace público una denuncia en el diario La Capital, puntualmente, de que había sido amenazada por una banda narco y había sido desalojada de su casa en calle Valparaíso en el 2050. Esta mujer, no solo que fue corrida de la casa, sino por una banda narco que ella hacía público y fue denunciada en la Fiscalía, había sido obligada, habían intentado obligarla a vender drogas. La mujer se negó, así que se quedaron con la casa. La mujer se muda de ese barrio, se muda, se viene para acá, efectivamente, ahí a la vuelta. Con tanta mala suerte que en este barrio, la misma banda estaba tomando las viviendas del barrio, obligando a los vecinos, o a vender drogas para ello, o a desalojar la casa. No pudimos contratar que ninguno de los vecinos haya accedido a la venta de drogas, sí que muchos tuvieron que irse. ¿Comisario, esto es normal que encuentren familias que son desplazadas de sus viviendas por bandas narco? La verdad que no. Desde que yo estoy a cargo acá de la División de Inteligencia, es la primera vez que lo vemos. Realmente muy preocupante. La misma tesitura tomó el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal. Era muy alarmante esto que estaba pasando y había que darle mucha celeridad. Usted sabe que la investigación generalmente por droga lleva más meses, lleva más tiempo. Esto en cuestión de mes y medio, dos meses, se resolvió, justamente por este tipo de cosas. El criterio que utilizó la Fiscalía y el Juzgado Federal fue que había que haber una pronta respuesta. Así que nosotros logramos obtener todo el elemento probatorio que íbamos necesitando y iba pidiendo la Fiscalía. Bueno, hoy allanamos. Son personas jóvenes, entre 18 y 25 años, todos ligados al narcotráfico y al AMPA. Son personas, a nuestro criterio, muy peligrosas, peligrosas de verdad, sin escrúpulos. Personas, el que lidera en este barrio y el que venía y apretaba, hablando mal, a los vecinos, era una persona de tablada, con antecedentes, puntual no tengo los antecedentes que tengan antecedentes por la ley de drogas, pero sí vinculada al narcotráfico, inclusive sé fehacientemente que tiene dos hermanos fallecidos en tablada por tema narcotráfico. ¿Qué es lo que manifestaban cuando llegaba y le sacaba a casa a los vecinos? Directamente con arma, empuñando arma de fuego, o venden para nosotros, o nos tienen esto. Extraoficialmente se sabe, se presume, no lo podemos probar en absoluto, porque no hay manera de probarlo, que hasta los vecinos los obligaban, o han querido obligarlo a que tengan material estupefaciente, o armas de fuego por si a ellos los allanaban. Puntualmente venían y le decían, o vendés para nosotros, la gente que se negaba, la mayoría de acá en el barrio son gente trabajadora, gente laburante, vivían totalmente atemorizados, encerrados, y han llegado a tomar varias casas de acá del barrio. Aproximadamente han tomado cuatro casas, que eran de gente que la tenía asignada y eran propietarios, bueno, los sacaron de prepo y tomaron dos puntuales, las usaban de búnker, otras de aguantadero, otras para guardar el material, o para un futuro búnker, o para ellos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se les va a devolver de alguna manera estas casas a los vecinos? Sinceramente, eso lo desconozco. Yo estimo que un plan de gobierno o de la justicia van a tomar alguna medida, eso ya escapa a mí. Importante, nosotros pudimos también allanar el lugar de calle Valparaíso, donde la mujer la sacan y la echan de la casa, también se la allanó, y se detuvo a los integrantes que estaban ocupando de la casa de la mujer. ¿Cuáles son los delitos por los cuales van a quedar, bueno, al menos con la posibilidad de la audiencia imputativa que se realizará en los próximos frentes hechos? Puntualmente nosotros estamos allanando por la ley de droga, la ley 23.737. A la vez se encontraron armas de fuego, un arma de fuego, se encontró una moto sustraída hace dos meses atrás, así que se hicieron causa por delitos federales y delitos provinciales.